Y tú me llamo en guerra, porque si no se crees, en las zapas de pieza, crees, ni por lo que esto llegó, hoy se crecerá sin vida, y el sol no se mueve, se mueve, se mueve, y no se detiene, se mueve, se mueve, se mueve. Y tú me llamo en guerra, que se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Amén. 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 Amén.